La suspensión de Cristian Echaco Jiménez en 2009 sentó un precedente en el fútbol mexicano, cuando aún jugando para Pachuca simuló una falta dentro del área en un duelo ante los estudiantes tecos. Una semana más tarde, en el choque entre Santos y los desaparecidos indios de Juárez, Vicente Matías Buoso cayó dentro del área en una jugada en la que no hubo falta alguna, por lo que también fue inhabilitado por una jornada. En ese mismo año, Puebla protestó una pena máxima cometida a Jaime Lozano, quien militaba en Cruz Azul. El Jimmy fue sancionado por una fecha tras la revisión de los videos. En 2012, Manuel Villá atentó contra el Fair Play por evitar la caída de su equipo. El Tito anotó gol con la mano. Después de analizar la acción, la comisión disciplinaria determinó suspenderle un encuentro. Meses después, Humberto Suazo engañó al árbitro Francisco Chacón al simular una falta que le dio el empate a rayados frente a Toluca, hecho que le costó también un partido. Score final, Miguel Hernández. ¡Suscríbete al canal!